El uso de bicicletas se ha convertido en una parte esencial de la vida diaria para muchos poblanos. Es más seguro, más práctico y es ecológico. Tanto carro que hay están contaminando el mundo, la verdad. Y mejor con bici, miren, más mejor. Y así andamos bien, andamos con que echarle gasolina y con que no tengas para la gasolina, la verdad. Puebla ya tiene la infraestructura adecuada para trasladarse en bici de una forma segura. Ahora, gracias a Dios, con el movimiento que vemos, pues ya más o menos, ya jalamos un poquito más. Ya con esta ciclovía, pues, ya más rápido, más seguro. Si aparte está bien señalizado todo. En la ciudad existen cinco circuitos comunicados entre sí, como la de la zona de Atlixcayol, que recorre 13.5 kilómetros, pasa por la Estrella de Puebla, Jardín del Arte, el Paseo de la Toyac y el CIS. También está la ciclopista de la UAB, que a lo largo de 4.8 kilómetros, conecta Ciudad Universitaria con la zona de Angelópolis. Sí, está perfecto. Ya no tengo que tener el peligro al cruzar los bulevares, y pues sí, es más rápido. Puebla se ha convertido en una ciudad segura para los ciclistas, comentando la cultura a dos ruedas. Con imágenes de Fernando Morán, Lidia Cumming, Azteca Noticias.